¡Gol! ¡Gol de boca! ¡El divino Riquelme Román lo hizo! A los 30 minutos empata el partido ¡River 1! ¡Poca 1! ¡Ahí va Román! ¡Román! ¡Gol! 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 A los 40 minutos de este segundo tiempo Boca que quiere ser semifinalista Le está ganando a River 2 a 0 El gol lo hizo Juan Román Riquelme de penal Marchan Por afuera está Román habilitado Salía siempre ya a presionarlo Riquelme ¡Gol! Ahí no para Riquelme va Román Pereira Román Lo persigue Jefe siempre a Riquelme Lo persigue Jefe es Le ganamos a Román a Jefe Se va a perder por un costado Pero Barquí ¡Qué maravilla por favor! Esta es la de Riquelme A ver Pisadita Y ¡Oh! Showtime La toma Guille Pegó en el traste de Salabia Viene Guillermo Pandolfo y la peña ¡Y está! ¡Riquelme! ¡Gol! A los 27 minutos Se necesitaba un gol en Córdoba Lo hizo Boca ¡Gol! Salva a Cotanzo El torero ¡Gol! 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 De Boca 26-30 Lo hizo el torero Juan Román ¡Riquelme! ¿Por qué gritaste? ¿Por qué gritaste el gol de la manera? ¿Quién pedía? Por nada en especial Solamente que a mi hija le gusta el topo chico y nada Martínez Acá la tiene el capitán de Boca Cerna Traverso Va para el Chile Me gusta Ramán Pregaria Acá va el Chile Para Ramán Esto vale Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí ¡Gol! 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 Gracias.